¡Ja, ja, ja! Este lugar es genial. Casi quisiera poder quedarme más de un día. Puede que te pase. ¿A qué te refieres? Estos son los Jerry's cuyos Rick's y Morty's nunca regresaron. Ahora viven aquí. No puedo creer que Rick haya hecho esto. Esto es el colmo. Subo la apuesta. ¿Saben qué? Al demonio. Tengo una mejor apuesta para ustedes. Yo digo que escapemos. Bien, si quieres irte, ahí está la puerta. ¿Crees que estamos en contra de nuestra voluntad? Sería ilegal. Pero si pueden irse, ¿por qué siguen aquí? Por la misma razón que tú. Somos Jerry's. ¡Me largo! Está bien, eso siempre estuvo permitido. Caca, blac, blac. A la tierra, por favor. ¿Y esto, debo pagarlo? Caca, blac, 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 blac. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Marlado, debo aguanto! ¡Marlado, debo aguanto! ¡M 2022! ¡Bobuilding oteen! ¡Suscríbete!